Bueno, a ver, creo que ha habido una confusión. Lo siento mucho, podéis iros. Y perdonad, ¿eh? Venga, encantado. Vale, hasta atrás. Vosotros os quedáis aquí. Bueno, adiós. Pero, tíos, haced algo. No haber intentado robarme. La habéis cagado, pero bien. Eh, de esta no te vas a librar. Gracias, Julia. Sentaos, chicos. A ver, tenéis que darme vuestros nombres. Yo soy Corey Leigh. Eh, Trevor Leigh. ¿Son vuestros nombres de verdad? Sí, señor. ¿Seguro? No, yo soy Trevor y el Corey. Era mentira. Muy profundo. Todos los nervios, todos los músculos se están relajando. Desde la punta de los pies hasta la punta de la cabeza. ¿Qué sientes, señor Leigh? Es genial, Randy. Estoy impresionado. Ese rollo funciona. No me apetece nada beber. Randy. ¿Qué tal si salimos... ...y hacemos de San Ibeid un lugar bonito donde vivir? Muy bien. ¿Qué me dices? Me encanta. Me voy a liar un pedazo de porno para lo del cohete, tío, que va a ser la hostia. Estoy deseando verlo volar. ¡Dos de en medio, imbéciles! ¿De qué se ríe? Rick, coge un par de vasos. ¿Va a vestir mis vasos? Creo que soy Ricky en la choza. Repáralo todo, tío. La hostia. ¿Qué dices, Ricky? Pues básicamente como montarlo, que tengas cuidado. Joder, mira esto. ¿Qué es? Joder, un traje espacial. Guau. Guau. ¿Qué pasó, tío? No hay pegatinas para tunearlo, tío. Las copas, tíos. Bestia. Esta está aquí. Vamos a hacer un brindis. Por un día de la hostia. Por un buen día. Me voy a poner mi traje espacial y luego voy a hacer volar a ese hijoputa. Chicos, alucinad. Tío, es la hostia. Vaya guapo. Joder. Y mira mi traje espacial. ¿Puedo ponerlo en la rampa de lanzamiento, comandante? Vale. ¿Seguro que quieres que juguemos a esto? Me parece un poco gilipollas. Vamos, Ricky. Es la hostia. Control aquí el comandante Babels. Recibo señal del subsistema de control del monitor. Solicito reajuste del reactor principal ACGS nivel 6. Confirme. Recibido, comandante. Reajustando, comandante Babels. Le toca, Ricky. Decker Breaker, aquí cohete espacial 27. Los extraterrestres han jodido el motor número 4 y voy a intentar reputearlo para aterrizar en Juniper. Espero que allí haya María espacial. Cambio. ¿Qué tal, tío? No tengo ni puta idea. Ricky, no está muy bien. Usa palabras espaciales de las de verdad. No hables de la María espacial. Hay cohetes por todas partes. Tienen láseres y disparan y esto que... Babels, no sé hacerlo. Mi cerebro no sabe hablar con el rollo este espacial. Julian, haz que lo haga bien. Déjeme hablar a mí, señor Leijie. Vale. Chicos, se han quejado de alguien colocado y borracho que está jugando al espacio en medio de la calle. Sí, nosotros. Voy pedo que te cagas. ¿Algún problema? Oye, no queremos remover la mierda. Es más, últimamente pienso mucho menos en la mierda. Como llevo años de mierda hasta el cuello, estoy harto de la mierda. Harto de la mierda. No me digas. Sí, solo quiero reiterar que he dejado de beber. Es parte de mi plan para llevarme mejor con la gente del barrio, incluyendo a Ricky. No bebo desde hace semanas. Es genial. ¿Has dejado de beber? Viene con ese rollo de... Soy muy bueno, he cambiado, soy un hombre nuevo. Y solo viene por una razón, para joder el día a los chicos. ¿Queréis quedaros a mirar? ¿Quieres ver un cohete, Randy? Vuela de verdad, Babel. ¿Que se vuela? Terminator tiene polla de mental. Mira esto. Sube a 600 metros. El morro sale y cae en paracaídas. Es la hostia. ¿Recuerdas de cuando ayudaste a papá a robar una batería? Es lo mismo. Esto lo pones aquí y esto aquí. Joder, ¿qué es esto? ¿Me das un trago de eso, Jimmy? Déjale en paz, Ray. Coge tu agua. No, quiero agua de Jimmy. Esa agua pega que te cagas, ¿verdad, Jimmy? Se pasea por el barrio con la botella. Todos pensamos que es agua, pero es bosca. El viejo truco es... Lo aprendió de mí. Lo hacía cuando tenía hace 20 o 30 años. Para que no me viera Tammy. ¿Podéis discutir sobre quién está pedo lejos de mi hija? Por favor. Ray, no eres más que un borracho que finge una minusvalía. Porque no tienes otra cosa que hacer que molestar a la gente decente. Porque tu vida es un montón de mierda. Randy, pregúntale dónde ha estado las últimas noches entre las 3 y las 5 y las 9 y las 11. Venga, pregúntale. Cuega el bridge en el hospital, Ray. Y una mierda. Va al club de striptease a emborracharse. Y dice que ha dejado la medida. ¿Y sabes por qué? Porque Gene Leighy es un puto borracho y siempre lo será. Venga, chicos, allá va. Escudos activados. Arrancando motores. Dígame que no... Randy. Dime este... Déjalo, Randy. Ey. Es vodka. Vodka, vodka del buen, a palo seco. Estoy como una cuba. ¿Qué pasota? Joder, ¿habéis visto eso, Ricky y Julian? Es impresionante. Dios. Randy, ¿a dónde vas? Al centro, a por hamburguesas, señor Leighy. Enhorabuena, Julian. Tenías razón. Estaba borracho en el psiquiátrico y he seguido bebiendo. Esto solo puede terminar de dos formas. O tú, tú y tú, que estáis borrachos, vais a la cárcel o yo vuelvo a entrar en el hospital mental. Post data, yo no pienso volver. Ahí está. Has abierto la caja de Pandora, Ray. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué haces? ¡Mierda! No ha destrozado. Hola, Randy. Oye, ¿es verdad que pegué el alcohol? ¿De verdad? No es verdad, señor Leighy. ¿Por qué no me lo dijo? Era una trampa, Randy. Una trampa. He intentado evitar que los chicos infringieran la ley cuando debería haberles animado. El alcohol me ha hecho verlo claro, Randy. Julian es el líder. Solo hay que dirigirle en una dirección. Y ahí irá. Y caerá en mi trampa, Randy. Oye, el alcohol me ha hecho verlo claro. Y no quería que me jodieras la tapadera. Te he fallado. No me ha fallado, señor Leighy. Randy, ¿qué es? ¿Una prueba? No. Odio a esos tíos. Vamos a joderles. Tome. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.